¡Gracias! Condenando y deplorando, como no puede ser de otra manera, las indecentes, las vergonzosas y las infames declaraciones del señor Abascal al respecto del presidente del Gobierno. Esto es absolutamente inaceptable. Yo creo que unas declaraciones como estas no tienen cabida en una democracia. Y desde aquí decir al señor Feijóo que es inadmisible que el Partido Popular siga compartiendo gobiernos con un partido como Vox, que creo que se coloca fuera de la democracia, con estas declaraciones y con afirmaciones similares que llevan durante demasiado tiempo haciendo. Es una auténtica vergüenza. Y no vale con que Feijóo lamente o condene estas declaraciones. Aquí hay que pasar ya de las palabras a los hechos. Y si de verdad Feijóo y el Partido Popular repudian este tipo de comportamientos, lo que tienen que hacer es romper inmediatamente todos y cada uno de los gobiernos, tanto autonómicos como municipales, que a día de hoy tienen con la ultraderecha de Vox. En segundo lugar, queríamos hablar de una materia que nos preocupa enormemente y es la materia de vivienda. Como saben, el mes pasado el precio de los contratos de alquiler se incrementó en un 0,7% y también el precio de los alquileres en noviembre experimentó un incremento en tasa interanual del 9,2%. Estos datos, unidos a la situación de emergencia habitacional, nos llevan a plantear que es necesario tomar medidas y desde Podemos propongamos congelar el precio de los alquileres en vigor y también congelar los nuevos contratos de alquiler. Creemos que es fundamental tomar medidas ante la situación en materia de vivienda y en materia de precios de alquileres que vivimos en nuestro país. Y también seguimos reivindicando que la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura se despliegue en su totalidad y se cumpla íntegra y estrictamente. Ya que hay medidas pioneras en esta ley, como puede ser la regulación de precios o la obligación de reservar el 30% de las nuevas promociones a viviendas protegidas, para que tengan efecto estas medidas hay que aplicarlas de forma correcta y concreta. Y en tercera instancia queríamos hacer una invitación a la ciudadanía en general. El próximo sábado 16, en el Palacio de la Prensa, desde Podemos, organizamos un acto que va a ser muy especial y que es muy importante para nosotros. Ahora, más que nunca, necesitamos el apoyo y la fuerza de la ciudadanía y de nuestra militancia. Y es por ello que invitamos a todo el mundo a participar, como digo, en el acto que tendremos el próximo día 16 en el Palacio de la Prensa. Están todo el mundo invitados y esperemos que acudan a ese acto que, como digo, para Podemos va a ser muy especial y muy importante. Y estas son las cuestiones fundamentales que les quería trasladar. Ahora le dejo la palabra a mi compañera Issa Serra. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería hablar de la situación en Guatemala porque queremos mandar nuestro apoyo desde Podemos al pueblo de Guatemala y a Bernardo Arevalo, del movimiento Semilla. Arevalo fue elegido democráticamente en unas elecciones transparentes y democráticas. Y, sin embargo, una vez más, por parte de la derecha trincherada en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, y esta vez en el Ministerio Público de Guatemala se está haciendo un golpe de Estado contra un presidente elegido de forma absolutamente democrática por parte de la ciudadanía, de la voluntad de la ciudadanía. Y ese golpe de Estado por parte de la élite corrupta lo que quiere es impedir que hayan transformaciones en Guatemala, que haya avance de los derechos sociales, avance de la igualdad y poner fin a las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en Guatemala. Por tanto, todo nuestro apoyo al pueblo de Guatemala y a la democracia en Guatemala, que esperemos que gane frente a este golpe de Estado. En segundo lugar, para continuar con lo que planteaba Pablo, planteamos varias medidas para hacer frente a las situaciones de insostenibilidad del derecho a la vivienda en nuestro país, fundamentalmente después de la celebración del Día de los Derechos Humanos y también después de la celebración del Día de la Constitución, una Constitución que supuestamente garantiza el derecho a la vivienda en un país en el que ese derecho, el derecho a la vivienda, es sistemáticamente vulnerado. En ese sentido, pensamos que es fundamental avanzar en la creación de un fondo de responsabilidad social del sector financiero para la imposibilidad del pago de las hipotecas por parte de las familias. Pensamos que ante la subida de los pagos de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que está suponiendo una situación inaceptable e inasumible a muchísimas familias, es fundamental tomar medidas contundentes para garantizar que las familias de nuestro país puedan pagar las hipotecas y no incurran en situaciones que generan crisis familiares, pero que pueden suponer también crisis al conjunto del país, de impagos, de desahucios y de morosidad. Pensamos que es fundamental avanzar en la creación de ese fondo, también teniendo en cuenta que después de la crisis del 2008 se pusieron en marcha medidas de austeridad, pero también el rescate al sector financiero con fondos públicos, con fondos de la ciudadanía de nuestro país y que esos fondos nunca se han devuelto a la ciudadanía y que es el momento de devolverlo también con medidas como estas para proteger el derecho a la vivienda del conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Y en tercer lugar, volvemos a hablar de Palestina, volvemos a hablar de Palestina una semana más, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea siguen defendiendo que Israel pueda cometer, perpetrar una masacre como la que está perpetrando contra la población palestina. Palestina nunca había sufrido tanto. La pérdida de vidas humanas ha superado ya tanto la represión del levantamiento del 36-39, tanto la represión y la NACBA del 48, tanto la represión de las intifadas, tanto las ofensivas contra Gaza a partir del año 2008. Palestina nunca había sufrido tanto como lo que está sufriendo en este momento. Y bueno, el hecho de que se celebren 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en el momento en el que está sucediendo esto contra Gaza, contra el pueblo palestino, también en la situación en la que lleva 75 años sufriendo el pueblo palestino, la ocupación en la parede y la violencia contra los palestinos y las palestinas y la vulneración sistemática de los derechos humanos muestra de nuevo la hipocresía que está levantando a día de hoy también la Unión Europea, la Unión Europea que ha sido construida también en base al colonialismo, pero que defiende sistemáticamente el colonialismo como el que practica el Estado de Israel contra Palestina. Netanyahu es un tirano y Netanyahu sigue con su plan de exterminar a la población palestina. Estamos hablando ya de 18.000 personas asesinadas, la mayoría de ellos niños y niñas, sin luz, sin agua, sin comida, en una situación de asedio total. Y estamos hablando de que ha habido nada menos que 108 ataques aéreos contra hospitales y centros de salud. Estamos hablando de que 25 de los 36 hospitales han sido destruidos o están en una situación de no funcionamiento por los ataques por parte del Estado de Israel. 47 de los 72 centros de salud están o destruidos o en una situación de no funcionamiento por los ataques de Israel. Y volvemos a pedir a Pedro Sánchez que deje esa falsa equidistancia entre Israel y Palestina, que no se puede ser equidistante ante una situación como la que está viviendo el pueblo palestino y la masacre como la que está viviendo el pueblo palestino. No se le puede seguir pidiendo a Israel que sea nuestro amigo, no se puede suplicar la amistad a un genocida como es Netanyahu. Así que insistimos, Pedro Sánchez tiene que aplicar sanciones económicas. Es la única forma de pararle los pies a Netanyahu. Y eso implica desde luego sanciones como el embargo de armas, el fin de la compra y la venta de armas por parte del Gobierno de España con el Estado de Israel para que dejen de una vez de asesinar a la población palestina. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, portavoces. Yo quería plantearle dos preguntas. En primer lugar, una valoración sobre la salida de Roberto Sotomayor, la dimisión de Roberto Sotomayor y de Carolina Alonso. Al hilo de estos, si temen o creen que pueda haber más salidas en próximos días, pero sobre todo una valoración sobre estas últimas. Y también quería preguntarles porque desde sumar, cada vez hay más voces que les están acusando a ustedes de transfugismo después de dejar el grupo parlamentario, irse al grupo mixto. Y hay voces también que piden que esos cinco diputados deberían dejar el acta. No sé qué les parece. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, en cuanto a la decisión de Roberto Sotomayor y de Carolina Alonso, agradecerles todo el trabajo, toda la labor y todo el esfuerzo que han llevado a cabo en estos años y desearles la mejor de las suertes en el futuro. Les deseamos todo lo mejor. Y respecto a su segunda pregunta, desde Podemos pasamos página. Nosotros estamos ya únicamente preocupados y preocupados en hacer política, en hacer propuestas que mejoren la vida de la gente. Si otras organizaciones quieren hablar de otras cuestiones, ahí no nos van a encontrar. Nosotros, como digo, pasamos página y estamos centrados en lo verdaderamente importante y en lo que de verdad creo que le interesa a la ciudadanía, que es trabajar por mejorar sus vidas, que es plantear propuestas y que es ofrecer alternativas para promover transformaciones reales y profundas en este país. No vamos a entrar en más consideraciones. ¿Qué tal? Buenos días, portavoces. Me gustaría saber si nos podrían dar algún detalle más del acto del sábado, ya que dicen ustedes que es tan importante, quién va a intervenir, si estará Irene Montero y en qué clave se hace ese acto. Y por otro lado, saber también si han decidido ya presentar una candidatura independiente a las elecciones europeas. Gracias. Vale, pues en cuanto al acto, permitir que únicamente lo anunciemos, hagamos ese llamamiento e invitar a todo el mundo a que pueda acudir al mismo. En los próximos días daremos más detalles de quién va a participar y de cuál va a ser, digamos, el sentido del acto. Pero creemos que el cartel es muy indicativo y muy elocuente. Ahora más que nunca pensamos que Podemos es una fuerza necesaria, es una fuerza imprescindible, como digo, para continuar profundizando, para seguir avanzando en los cambios profundos, en las transformaciones, para mejorar la vida de nuestra ciudadanía. En los próximos días daremos más detalles. Y respecto a las europeas, todavía no se ha tomado ningún tipo de decisión. En las próximas semanas, como siempre hemos dicho, valoraremos la coyuntura política, estudiaremos cuál es el escenario y en función de eso tomaremos una decisión, siempre siguiendo el mandato de nuestras inscritas e inscritos, que nos han dejado muy clara la hoja de ruta, con esas dos premisas fundamentales. Pase lo que pase, siempre tiene que haber primarias y en ningún caso vamos a aceptar vetos. Hola, buenos días. Quería insistir en el tema de Podemos en Madrid. No sé si han hecho algún tipo de autocrítica, ya que las cartas han sido muy duras con la organización de Podemos, tanto la de Jesús Santos como la de Roberto Sotomayor, si han hecho algún tipo de autocrítica. Insisto que sobre esta materia agradecer la labor realizada, la tarea desempeñada durante este tiempo, y desear suerte a todas las personas que han participado en este proyecto. Vamos a entrar en más valoraciones. Hola, buenos días, portavaces. Yo quería preguntar, en primer lugar, por las elecciones gallegas. Si después de las declaraciones de la semana pasada de Marta Lois, en la que veía ya muy difícil un acuerdo, si ven más cerca una candidatura en solitario de Podemos para esos comicios. Luego también quería preguntarles, mañana es el primer debate en el que Podemos va a estar desde el Grupo Mixto, con la posibilidad de defender su posición. Si tienen alguna crítica a cómo ha gestionado el Gobierno o el PSOE esta proposición de ley. Y luego, sobre Madrid, ¿tienen algún plan para el relevo a las direcciones, tanto de Podemos en la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento? Gracias. Gracias por las preguntas. En primer lugar, respecto a las elecciones, tanto en Euskadi como en Galicia, como saben, las direcciones, las organizaciones a nivel autonómico, tienen autonomía para trabajar y para buscar la forma de conseguir candidaturas amplias que consigan gobiernos de izquierdas en una comunidad y en otra comunidad. Tanto en Euskadi como en Galicia, en esa dirección están trabajando las organizaciones de Podemos en ambos territorios y cuentan con nuestro apoyo y con total autonomía para ello. En segundo lugar, respecto a la ley de amnistía, como saben, desde Podemos siempre hemos defendido que es una vía necesaria para la desjudicialización de la política. De hecho, que nunca tendría que haberse dado esa respuesta ante esas movilizaciones y por eso pensamos que este es un paso importante, necesario y ahí siempre hemos estado con una postura clara a favor de esta ley de amnistía. Y respecto a los procesos en Madrid, pues en las próximas semanas se abrirán los mismos, allá donde toque renovar nuestras direcciones autonómicas o municipales, se abrirán el proceso para llevar a causa de una renovación de órganos. Sí, ¿qué tal? Al margen de las dimisiones como tal, hay una constante en las diversas críticas que es acusar a la dirección de Podemos de no haber discutido en sus órganos internos ninguna de las decisiones, de ser decisiones tomadas en un pequeño grupo y de hablar más a la militancia que a la conjunta de la ciudadanía la que contradice el espíritu original de Podemos. ¿Qué se puede contraargumentar desde la dirección contra esas críticas? Pues lo tenemos muy claro, que siempre que se ha convocado, como es reglamentario el Consejo Ciudadano Autonómico, ha habido debate, ha habido intercambio de propuestas y ha habido intercambio de ideas. Insistimos, aquellas, estas personas que en las últimas semanas han abandonado la organización, gratitud y suerte para el futuro. Hola, muy buenas. En primer lugar, Isa, quería preguntarle si se postula a usted o le gustaría encabezar Podemos en la Comunidad de Madrid. Y en segundo lugar, quería saber si por parte de Podemos se descarta completamente a concurrir a las elecciones gallegas y vascas en coalición con Bildu y el BNG. Sobre la segunda pregunta, insistimos en lo que ya hemos dicho. Creo que son preguntas que hacerles a las organizaciones a nivel autonómico de Podemos, tanto en Euskadi como en Galicia. Sobre la primera pregunta, permítame que esté aquí como portavoz de mi partido. Por otro lado, tampoco se han abierto procesos autonómicos en Podemos, así que no hay ni siquiera planteamiento ni decisión tomada al respecto. Sí, buenos días. Yo quería insistirles, después de todo este voto de salida, a los que ustedes, de personas a las que ustedes les desean suerte, si se plantea, ¿podemos abrir algún tipo de reflexión o hacer algún tipo de autocrítica sobre por qué se producen estas salidas? O si ustedes creen que existe alguna otra razón desconocida para el resto. También quería preguntarles, desde su mar se les acusa de transfugismo por esa ruptura, esos cinco diputados que han ido al grupo mixto. ¿Ustedes comparten o no esa definición? Y ya por último, después de esa salida de Podemos al grupo mixto, ¿creen que puede afectar o alterar de alguna manera la estabilidad de legislatura del Gobierno de Coalición? Muchas gracias. Vale, pues no sé si voy a contestar por el orden exacto de sus preguntas. Sí, sí, rechazamos rotundamente y de lleno las afirmaciones de sumar a ese respecto. Y pasamos página. De verdad que si ellos quieren estar hablando de ese particular, ellos sabrán. Nosotros hemos pasado página y nosotros estamos aquí para hacer propuestas, para hablar de los problemas de la gente, para hablar de la vivienda, para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional, que queremos que debe ser 1.200 euros en 14 pagas, para incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Queremos hablar de lo que preocupa a la ciudadanía. Si otras organizaciones políticas quieren argumentar otras cosas, están en su derecho y son libres de hacerlo. En cuanto a… creo que hablaba de personas que habían abandonado… Bueno, la verdad es que Podemos como organización… Hay muchísima gente que participa orgánicamente en Podemos. Usted me está hablando de tres casos concretos. Bueno, yo creo que son tres casos concretos, tres casos particulares y tres casos que, insisto, les agradecemos su labor y su trabajo. Más allá de eso, como bien saben, nosotros hemos hecho un proceso enorme de debate y de reflexión durante más de un mes y medio. Hemos elaborado una nueva hoja de ruta con una participación ingente de nuestra militancia, más de 6.000 aportaciones al nuevo documento que marca nuestra hoja de ruta, refrendado y rubricado por más de 30.000 personas, con lo cual creo que sí ha habido algo en esta organización en los últimos dos meses. Ha sido participación, ha sido debate y ha sido dar la voz y la palabra a nuestras inscritas e inscritos. Esa ha sido siempre la de la ADN de Podemos y esa seguirá siendo. Y en cuanto a la última pregunta, nosotros ya hemos dicho que vamos a estar aquí para hacer propuestas que mejoren la vida de la gente, para continuar profundizando nuestras formaciones feministas, económicas y sociales en este país. Y bueno, cuando el Gobierno traiga leyes o propuestas al Congreso, nosotros las evaluaremos y trataremos siempre de mejorarlas en un sentido de justicia social y de girar al Gobierno a la izquierda en las propuestas que nos traigan. Buenas tardes. Leticia Marquín, de Esradio. Cuando hace un año la diputada Meri Pita anunció que abandonaba el grupo parlamentario de Podemos y se pasó al grupo mixto, la ahora exministra de Podemos, Irene Montero, sostuvo que el transfugismo era un fraude a los ciudadanos y ciudadanas y que por coherencia debería dejar el acta y permitir que se cumpla la voluntad popular de los canarios. Yo quería preguntarle si esto es ahora un acto de transfugismo fraudulento. Gracias. Yo he reiterado, creo que es la cuarta vez en que en ningún caso yo la invito a que usted lea el pacto y la adenda tercera, que es extremadamente clara. Y creo que también hay una diferencia sustancial, que todo el mundo la ve, salvo quien no la quiera ver, entre la decisión individual de una persona que desacata y que incumple las directrices de un partido político, de una organización política, y la decisión de una organización entera, de una organización entera. Insisto, el pacto es cristalino, meridiano y palmario. Cristalino, meridiano y palmario. Quien no lo quiera ver es que sinceramente creo que no tiene la voluntad de verlo. Pero yo les invito a que lean el pacto, la adenda tercera, y es muy clara al respecto. Nosotros rechazamos de plano esas acusaciones e, insisto, el que quiera seguir hablando de ello, pues está en su derecho. Pero nosotros pasamos página. Gracias. 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 Gracias.